Música Los pibes tirados, destruidos, porque es imparable, cuando empiezan con la gira de Paco no pueden parar. Y se queman las manos, porque como tienen que estar permanentemente prendiendo la pipa con fuego, se queman todas las manos, tienen la cara quemada, se desfiguran, enflaquecen de una manera terrible. Y el camino de ese trabajo pasa por una desintoxicación, difícilmente con fuerza de voluntad solamente lo puedan resolver. Hay una película ahora argentina que se llama Paco, que es muy interesante, que nosotros la vimos unos cuantos de acá de la sala, y no acordamos con todo el enfoque, pero con parte sí. Y es muy interesante ver justamente a quién apunta el consumo de esa droga, que es en clases bajas. De hecho, las cocinas y la principal distribución están en los barrios de emergencia de Capital, Villa 1114, donde cuando entró, entró como un proceso en el cual se le hacía una especie de préstamo al que consumía durante un periodo. Después se le encargaba un trabajo, el trabajo tenía que ver con la delincuencia. Desde un asalto, un asesinato, varios asaltos, hasta cubrir lo que había consumido. Los que le hacían el encargue del trabajo lo hacían para alguien que el que consumía no conocía. Le alquilaban el arma, o se la vendían, o le decían dónde alquilarla. La distribución de Paco empieza con una red delictiva ya armada, que no era especialmente para eso, pero evidentemente los que la armaron sabían que el nivel de adicción que tiene el Paco tiene diferencias con las otras drogas. No solo en lo destructivo, sino es que se les hace imposible a fuerza de voluntad evitar el consumo. La abstinencia es brutal. Por eso nosotros creemos que no tenemos experiencia en esto. Los pedidos de ayuda de consumidores de Paco, que fueron muy pocos los que recibimos acá, fueron totalmente desesperados. Y en ese momento, que fue previo a la ley de despenalización del consumo de marihuana, que hasta ahora lo único bueno que tendría que haber generado es haber abierto la posibilidad de lugares de tratamiento que no estaban, porque cuando se encuentran jóvenes que consumen, no se los lleva presos, pero se les hace una especie de entrada legal, donde se da la posibilidad de exigir un tratamiento. Y para eso tiene que haber lugares donde tratarlos. Y hasta ahora había muy pocos lugares. Cuando recibimos los pedidos de ayuda de consumidores de Paco, nosotros no teníamos lugares a donde derivar, salvo uno, que era el Hospital Mercante, que es un hospital de referencia en desintoxicación, que está en la ciudad de José C. Paz, que de acá debe estar a unos 40 kilómetros, no menos. Tenía muy pocas camas y hace poco salió un informe televisivo donde decían que la parte de desintoxicación del hospital estaba cerrándose o corría riesgo de cerrarse. O sea que la zona, muy amplia la zona, quedaría sin lugar de referencia donde enviaron a una persona para desintoxicarse. Que la desintoxicación no es solamente el no consumo, sino un trabajo con dosis de... O sea, una desintoxicación farmacológica. Se le aplican drogas para ir resolviendo los problemas de abstinencia, de sueño, de alimentación, de hidratación. Y después de eso se empieza un tratamiento terapéutico. Ese debería ser el proceso correcto y para todo lo que lo necesitan, que no es esa la situación. ¡Hueles! O sea, los problemas que nosotros recibimos como demanda de salud son consecuencia de problemas de base que no tienen que ver con la salud, sino tienen que ver con la política y con los problemas sociales. Para nosotros el problema de las adicciones, que es un problema masivo, mucho más masivo de lo que se llega a difundir y de lo que gran parte del pueblo acepta que pase, para nosotros es político, social y es un problema de salud. Y en parte en ese orden. Es decir, es una decisión política que acá transite la droga de una manera totalmente abierta. Nosotros en el barrio, acá enfrente, están los dos presos, los responsables ahora, hace poquito, pero teníamos una situación de distribución a chicos de 7, 8 años, 10 años, durante todo el día, el fin de semana, los compañeros nuestros que son vecinos de acá, esta esquina era un hervidero de jóvenes y no jóvenes, y chicos muy chicos. Y nosotros veíamos como la policía paraba a tomar mate con los dueños de la casa, o sea, con los transas. Entonces uno hace una denuncia, ¿cómo se hace una denuncia? Entonces ahí hay un problema político, porque a la vista del pueblo hay instituciones del Estado comprometidas con la distribución. Es un problema social porque socialmente nosotros no estamos bien. Digamos, la pobreza, hay una pobreza crónica en el país que tiene muchísimos años y que en estos últimos 20 y pico de años se fue masificando y progresando y la pobreza no tiene como una consecuencia principal la falta de poder comprar cosas, sino para nosotros lo que tiene como consecuencia principal es el deterioro de la persona, que va perdiendo parámetros de lo que socialmente uno considera que es una persona. Entonces, nosotros trabajamos como problema principal con ese problema de fondo, que es la pobreza, que es el hambre, la indigencia, que da lugar a que enfermedades que podrían tener un desarrollo totalmente circunstancial en la vida de una persona, se convierta en un problema crónico en la vida de esa persona. La tuberculosis, la desnutrición. La desnutrición en una etapa inicial de la vida puede generar problemas para toda la vida en el desarrollo intelectual de la persona, en el desarrollo físico, en la posibilidad de que se vaya generando, como ya pasa en varias provincias, una talla social, que son sujetos que tienen un desarrollo físico menor del que debieran, y eso tiene que ver centralmente con la alimentación. Techos en una edad temprana del desarrollo intelectual, todo eso tiene que ver con la mala alimentación. Así que nosotros, la mayoría de los problemas de salud que recibimos son consecuencias de estos problemas, que para nosotros son los principales. La pobreza, el hambre, la indigencia, eso es lo que hace estragos en la población y genera un montón de consecuencias, obviamente, en la salud de la población. ¡Bien lees! Sí, nosotros partimos de una premisa, que tanto la salud como la enfermedad, que pensamos que son un proceso, son consecuencias de las condiciones de vida de las personas. Eso es un concepto. O sea, eso es muy importante para nosotros, o sea, comprender a fondo que la salud o la enfermedad es consecuencia, no de algo divino, ni siquiera de algo terrenal, esporádico, sino que es consecuencia de un proceso de cómo come, cómo se viste, en qué casa vive, qué agua toma, dónde va a parar la basura. O sea, las condiciones de vida de las personas que viven diariamente. Eso es el tema. Por lo tanto, estamos en una situación, en un barrio, como muchos de la Argentina, que se caracterizan por una importante desocupación, una cantidad de, o sea, poco desde ya, desocupación en cuanto al trabajo, salarios magros y muchas changas. Por lo tanto, la salud de estos barrios es una salud que está muy deteriorada en las personas. Los principales problemas de salud son la desnutrición y las infecciones. Si un país tiene como principal problema de salud la falta de alimentos o la presencia masiva de gérmenes patógenos que hacen mal a los organismos, ese país no está bien. Ese es un país que tiene problemas y deudas con el pueblo. Este fue un asentamiento, o sea, estos eran terrenos que estaban desocupados porque habían sido en algunos sectores de acá, de estos, de este barrio, hornos de ladrillo, por ejemplo, y muchos vecinos al ser expulsados de la capital federal vinieron a este lugar a instalarse y construir sus viviendas. Uno de los principales problemas que surgió fue el tema de las tierras a quien pertenecía y el otro tema importante que surgió fue el tema de la salud. Y fueron los vecinos, fueron los vecinos los que construyeron este centro de salud y fueron los médicos y estudiantes de medicina que empezamos a colaborar con la salud de este barrio los que construimos esta sala de salud. Y luego conseguimos que el Estado se haga cargo por lo menos de los sueldos de los profesionales o de algunos de ellos que mucha lucha nos costó conseguir y de los insumos, o sea, los medicamentos, algunos de los instrumentos que utilizamos. Que el Estado se hizo cargo no como dádiva o como expresión de buena conducta, digamos, sino que ante la exigencia de la población tuvo que ceder. ¡Bienes! Acá funciona una junta cuya característica principal son los delegados por manzana. O sea, cada manzana tiene un delegado que es el que trae las necesidades de esa manzana a la comisión directiva de la junta vecinal y entre todos se discute cómo solucionarlos. En el tema de la salud está reforzado este mecanismo de funcionamiento por la presencia de los agentes sanitarios que son vecinos del barrio formados por nuestro equipo de salud que son los que conocen a fondo el problema de la salud del barrio. Por ejemplo, ellos saben en cada manzana cuántos chicos están vacunados y cuántos no están vacunados. Podemos ir casa por casa pesarlos y medirlos y conocer el presente en el cual se encuentran en cuanto a los problemas nutricionales. O sea, tanto los delegados por manzana como los agentes sanitarios, la asamblea de vecinos, la comisión directiva de la junta vecinal y el equipo de salud de nuestra sala funcionan armónicamente como para ver cuáles son los problemas de salud de cada uno de los habitantes. Desgraciadamente en la Argentina conocemos mucho más. Vieron, hay muchas veces hay algunas cifras que se pueden medir estadísticamente. Nosotros tomamos la mortalidad infantil por ejemplo como uno de los rangos para medir cómo está un país o una región o una ciudad o un pueblo o un barrio. Todos sabemos que en la Argentina la mortalidad infantil es de entre 15 y 20 por mil. O sea, que de cada mil chicos que nacen vivos en el término de un año se mueren entre 15 a 20. que nacen vivos en el término de un año. En el Chaco por ejemplo que es una de las provincias más pobres de la Argentina o en Formosa la mortalidad infantil llega al 40 por mil. Para tener una idea y comparar en la capital federal la cifra es del 10 por mil. O sea, en la capital federal se mueren 10 chicos de cada mil que nacen vivos en el término de un año. En el Chaco se mueren 40. En la Matanza se mueren 30. Para tener una idea en cuanto a lo mundial en Japón hay un 4 por mil 4 por mil de mortalidad infantil. En Brasil hay 40 por mil de mortalidad infantil. En Cuba hay un 8 por mil igual que en Estados Unidos que hay un 8 por mil de mortalidad infantil. O como en Europa que debe estar entre 6 y 8 por mil. O en China que dicen que es del 21 por mil. Así dicen. Es muy... O sea, eso se puede medir porque, bueno, son... Se asienta, o sea, está registrado, está anotado quién nace y quién muere. Por lo tanto, por lo tanto, es una... un número confiable en cuanto a cómo está la salud de la población. ¡Huele! y bueno, hay que cambiar de fondo muchas cosas. Primero, hay que conseguir trabajo para todos, salarios dignos que le permitan a la gente tener una casa digna, alimentarse correctamente, poder recrearse, vestirse, y tener una buena educación y que todos estén, todos los habitantes estén incluidos en esto. No es un mejor... No es una... No es solamente una mejor distribución de la riqueza, sino que es un cambio muy profundo en las estructuras de un país que permitan que no haya injusticias en cuanto al trabajo, a la educación y a la salud. ¡Huele! ¡Huele!